¿Qué es el tema de la situación de los trabajadores en el sector minero? La situación de los trabajadores es la queja que ha interpuesto la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Pro de Derechos Humanos a PROD, Agnesia Internacional, el Sindicato de Trabajadores, la SGTP, respecto de la injusta encarcelación del dirigente minero Pedro Condori, que ya tiene purgando hace por lo menos cinco meses de prisión injusta, acusado de un delito. Dime, ¿cuál es la situación del dirigente Condori? Bueno, según ayer en la conferencia de prensa hemos tenido con la Coordinadora y la SGTP y otras organizaciones, hemos determinado y hemos analizado la situación del compañero, de que está hace tiempo ya prácticamente cinco meses detenido, acusado de la muerte de un policía en los casos y sucesos de Casapalca del 24 de mayo de 2008. Al compañero se les indica que es el autor, como coautor de homicidio culposo por la muerte de este oficial, a pesar de que él no había estado presente en los eventos que se dieron. ¿Por qué? Porque por política, el Ministerio de Trabajo llamó al Ejecutivo de este sindicato a Lima para tratar de resolver una etapa de conciliación y evitar el conflicto que se estaba desarrollando. Muy a pesar de eso. O sea, es decir, el dirigente es acusado de un delito que se cometió cuando él estaba en Lima. Sí, correcto. Ok. Pero debemos entender que el sindicato reunía solamente a 500 trabajadores afiliados y tenía como trabajadores agrupados en esa empresa minera de Casapalca más de 2.200 trabajadores. Entonces, los flagores de la lucha o de la medida que se dictó por incumplimiento de convenios colectivos, ¿qué es lo que pasa? Que se hizo una movilización y una protesta. Y en la protesta no pudimos señalar y hemos pedido y hemos sido categóricos a la Federación Minera de que se identifique el verdadero culpable. ¿Para qué? Para que este compañero se haya excarcelado porque él no estuvo presente en estos eventos. Claro, queda claro que tanto el sindicato de trabajadores como los organismos de derechos humanos no están pidiendo impunidad para el caso, sino que se sanciona a quien corresponde, pero no a alguien que es totalmente inocente. Dime, ¿cuál es la situación más general ya de los derechos laborales o los derechos en general del trabajador del minero? La situación de los mineros es caótica. A pesar de que el sector minero le ha producido buen capital al erario nacional, están siendo ellos desminizados. ¿Por qué? Porque están trabajando en situaciones de contaminación, en situaciones de semi-esclavitud. No tienen sus EPPs, no tienen ropa de trabajo, no se le hace monitoreo ni peritoneo de zonas peligrosas como ruido, gases, explosiones, ni tampoco una de verdadera evaluación médica como se pretende hacer. ¿Por qué? Porque ahora la nueva ley de contacto tiene que ver el trabajador cómo le encuentran y cómo sale, y para eso pasa en examen médicos. A pesar de que los mineros tienen el derecho a ese examen médico, que por obligación para responder, la aseguradora por la vida de estos mineros no le entrega y no sabe. ¿Y cómo va el tema de la sindicación, de los sindicatos? De la sindicación al menos está tomándose conciencia, y los sindicatos están trabajando en tarea de sindicación para día a día llegar al convencimiento de los demás compañeros de que deben afiliarse porque la única forma de contrarrestar esta política represiva que tienen empleando las empresas mineras contra trabajadores es la unidad. Y solamente con la unidad va a garantizar a que estos señores mineros puedan estar representados y puedan defenderse a otros organismos superiores y ante las instancias del gobierno. ¿Pero hay un buen clima para que los trabajadores se afilien a los sindicatos o hay ciertas presiones o consecuencias de afiliarse al sindicato? No creo que sea tan fácil. Claro. En estrategia de sindicación tratamos estas cosas. ¿Por qué? Porque las presiones existen. ¿Por qué? Porque la empresa trata por todos los medios de dividir a los mineros, ¿para qué? Para que no se afilien. Y trata de crear el terror, asustarle con el despido. Inclusive se escucha de que hay contratos, de que te contrato para que trabajes en las minas, pero no te sindicalices. Porque si tú te sindicalices ya no te renovan el contrato. Y como las leyes laborales han cambiado en el Perú, no existe la famosa estabilidad laboral. Entonces finiquita el contrato, ya no lo vuelven a restablecer el vínculo laboral con la empresa. Y eso están utilizando como medida de amediatamiento para frenar esta política. Si tenemos todos estos problemas, además del tema de la liberación del dirigente Condori, ¿qué medidas piensan ustedes tomar si no se da una solución adecuada o se atienden a su demanda? El problema de esto ha trascendido tan trágico y nos presenta un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque esta acción debería haberse dado hace tiempo. ¿Cómo es posible que un trabajador haya sido sindicado por algo que no ha hecho? Y nosotros vamos a tener una plenaria a los finales días de febrero. Y en esa plenaria la Federación Minera, como estrategia y como convicción de defensa, va a tomar un planteamiento y una medida de lucha para tratar de aliviar a este compañero y tratar de conseguir su escarcelación a niveles de lo que fuera posible. Vamos a hacer toda la coordinación del caso. Bueno, amigos, esa es la situación del sector minero, especialmente del sector trabajador. Exigimos desde el Movimiento de Derechos Humanos la liberación inmediata del compañero Condori y seguiremos dando soporte y aliento a los compañeros del sector. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!